Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Mujer, destacando la lucha continua por la equidad e igualdad. Reconocemos que asegurar los derechos de las mujeres y niñas en todas las áreas de la vida es esencial para el desarrollo sostenible. En Mosquera nos comprometemos a crear un municipio que brinde condiciones laborales y oportunidades equitativas para todas. Por eso trabajamos de manera integral, entre dependencias, para crear círculos de aprendizaje, para fomentar habilidades de liderazgo, emprendimiento y el desarrollo económico en diferentes sectores. Además, crearemos un observatorio de la mujer y un sistema de atención inclusivo para combatir las violencias basadas en género, con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le apostamos a procesos de capacitación inclusiva y trabajaremos en descentralización de servicios y programas. Además, fortaleceremos los convenios para brindar asistencia jurídica real a cada una de las mujeres de nuestro municipio. Proponemos modelos alternativos que avanzan hacia una sociedad del cuidado, transformando desafíos en oportunidades y amplificando la voz de las mujeres. Gracias a todas las mujeres por contribuir a un futuro más igualitario. Mosquera conecta con las mujeres.